¿Qué es el zapato? ¿Qué es el zapato? Me gusta tener diferentes libros Me gusta que hayan diferentes bebidas Me gusta que hayan diferentes nombres en toda la clase y el mundo Me gustan las diferentes casas Me gustan las diferentes clases Me gusta que todo sea diferente Me gustan los juguetes diferentes y los tuppers diferentes Me gustan las casas diferentes Me gusta que los juguetes sean diferentes Me gusta que los dibujos sean diferentes Me gustan las pizzas diferentes Me gusta que la vida sea diferente Me gustan los peces diferentes Me gusta que haya diferentes tipos de arte Que las culturas sean diferentes Te para mi canal Me gustan lasrias Me gustan las educationales Passpage Te para mi canal Me gustan las actually Me gustan las環境as Te para mi canal